Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el vídeo de hoy estaremos aprendiendo sobre administración básica de un servidor MySQL y estaremos aprendiendo sentencias MySQL expuestas en tres entradas de mi blog personal. Las entradas son administrar el servidor MySQL básico, ver el cotejamiento disponible en MySQL y cómo ejecutar un script SQL desde MySQL. Empezaremos por cómo ejecutar un script SQL desde MySQL. Para ello yo he descargado la base de datos Word desde la siguiente página, la descargué en Donloa. Como pueden ver aquí está en la base de datos compactada, ya yo la descompacté y este es el fichero SQL. Para ejecutar el script SQL ejecutamos el siguiente comando "-u", quiere decir usuario, ROOP-P para que nos pregunte la contraseña. La P mayúscula, la opción "-P mayúscula", es para decirle que el puerto, que el servidor MySQL está ejecutándose en un puerto no estándar. El puerto estándar del servidor MySQL es 3306, pero en ese puerto tengo ejecutándose otro servidor MySQL. Ahora, indicamos el camino donde se encuentra el script y damos enter. Teclamos la contraseña, que en este caso es ROOP. Recomiendo que en servidores de producción utilice una contraseña más compleja por medidas de seguridad. Ahora nos conectamos al servidor de MySQL con la siguiente sentencia, que es similar a la anterior. Mostramos las bases de datos disponibles. Como pueden ver, existe la base de datos Word. Seleccionamos esa base de datos. Ahora podemos mostrar las tablas de esa base de datos. Podemos mostrar información de la tabla con la siguiente sentencia. Si una tabla tiene muchas columnas y queremos mostrar la información de una sola columna lo hacemos de la siguiente manera y por supuesto ahí nos está mostrando sólo la información de la columna name. Si queremos mostrar los índices de la tabla Como pueden observar, esta tabla tiene dos índices, una llave primaria y una llave secundaria. Es decir, una llave externa, una llave de una relación que tiene con el país. En realidad es una relación de uno a mucho, donde el país tiene muchas ciudades y una ciudad pertenece a un país. Si ejecutamos la sentencia anterior para la tabla country, veremos que sólo tiene un índice que es llave primaria. Vamos a ir a mi blog para ver las sentencias que hemos ido ejecutando. Ya nos conectamos al servidor de la base de datos. Ahorita veremos cómo crear una base de datos. Ya vimos cómo listar las bases de datos, seleccionarlas, listar tabla, ver la información de una tabla y de las columnas, mostrar los índices para una tabla. Ahora vamos a ver cómo mostrar el cotejamiento disponible para una base de datos. El cotejamiento disponible en el servidor MySQL. Los cotejamientos para un encoding o para una codificación determinada. El cotejamiento para una base de datos y el cotejamiento por columnas. Empecemos por ver el cotejamiento disponible del servidor MySQL. Para ello ejecutamos la siguiente sentencia. Si queremos ver un cotejamiento específico. La información sobre el cotejamiento o sobre la codificación UTF-8. Lo hacemos ejecutando la sentencia anterior. Ahora, para una base de datos, tenemos que usar la información de la base de datos. Vamos a tratar de hacerlo sin tener que ir a la entrada del blog. Para ello, cambiamos a la base de datos de información esquema. Y así repasamos los comandos que ya hemos visto. Mostramos las tablas. Y... Vamos a ver la información de la tablas esquemata. Y... Vamos a ver... DefaultCharacterC. DefaultCharacterC. Y el DefaultCollectionName. DefaultCollectionName. Por lo tanto, podemos decir... Select... DefaultCollectionName from... Esquemata. DefaultCollectionName. Y ahí podemos ver... El cotejamiento para cada base de datos. Claro, nos faltó el esquema... El nombre... El esquema... EsquemaName. EsquemaName. Es el nombre de la base de datos. Para tenerlo más... Y ahí tenemos la información... Del cotejamiento... Para... Una... Para la base de datos... Del servidor MySQL. Vamos a mostrar otra vez las tablas. Aquí en CollectionName. En Columns. Tenemos... El cotejamiento por columnas. Por lo tanto... Si decimos... Por ejemplo... Queremos ver... El cotejamiento por columnas... Para la base de datos... Eh... Word. Vamos a ver... Select... Podemos hacerlo de la siguiente manera... ColumnName. CharactersName. CollectionName. Formt... Column... Word. Aquí se pueden ejecutar! Consulta SQL normalmente... Del SQL estándar. Word... TableS Sketch praying. igual a Word y aquí tenemos el cotejamiento por columnas si usted quiere ver una columna solo para una columna determinada agrega an column name igual a country code country code y ahí tenemos dos country code tenemos dos country code porque la columna country code está en dos tablas ¿verdad? por lo tanto vamos a tenemos por acá la información y decimos que que le agregamos an table name igual a city por ejemplo ya ves que tenemos para una sola si queremos varias columnas por ejemplo name decimos que donde el column name in country code coma coma name listo bueno ya hemos visto como tener el cotejamiento disponible y ahora vamos a ejecutar otros comandos aquí ya podemos ejecutar los siguientes comandos por ejemplo si queremos ver crear primero vamos a ver los motores de almacenamiento disponible en el servidor MySQL acá están puede ver los motores de almacenamiento disponible ahora vamos a crear una base de datos aquí quiere decir el motor de almacenamiento por defecto es InnoDB el cual quiere decir que cuando usted crea una base de datos se va a crear con el motor InnoDB o va a usar el motor InnoDB por lo tanto vamos a ejecutar a crear una base de datos create schema ejemplo y ya hemos creado la base de datos mostramos las bases de datos disponibles pueden ver que la base de datos ejemplo existe vamos eliminar la base de datos drop ejemplo drop esquema ejemplo mostramos de nuevo la base de datos hemos hemos visto que se ha borrado ahora vamos a crear la base de datos con un cotejamiento específico y lo hacemos de la siguiente manera create schema ejemplo set default chara character sec igual utf8 utf8 collection igual a utf8 general case insensitive creo que hay un error collections vamos a ver como está en la entrada para no para agilizar y ver donde tenemos el error default collate default falta default collate y no tienen sería default default collate creo que nos llevan las tf8 general case insensitive tenemos otro error vamos a seguir viendo acá así que es default chara tercero tf8 general case insensitive default chara tercero vamos a copiar esta parte de aquí para default sec ejemplo default chara tercero utf8 default collate utf8 general case insensitive ahora sí mostramos si queremos ver el colecho o el cotejamiento para la base de datos que ha sido creada aquí vemos que ejemplo tiene un cotejamiento utf8 una codificación utf8 y un cotejamiento utf8 general case insensitive bueno comunidad esto es todo por hoy en un próximo video estaremos viendo cómo crear tablas en mysql espero que les sea útil que no 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 no